Esta propela de atrás, en realidad lo que hace es da vueltas a la izquierda, o empuja el aire, la propela de allá de enfrente da vueltas a la derecha, o jala el aire, y las dos se compensan, el torque. En el avión de un motor en la izquierda y un motor en la derecha, el motor, cuando se apaga uno de los motores, el motor bueno es el motor que va a dar un jalón y va a haber una simetría inestable en el avión. Hola que tal mis amigos, bienvenidos a otro video más de Airy Aviation Videos. Hoy voy a tener la oportunidad de volar el Cessna Skymaster 337 para llevarlo al aeropuerto Macallan, de aquí al aeropuerto de Edinburgh, y esta es una de las experiencias que más amo y disfruto de hacer volar este tipo de aviones. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño, este avión, el Cessna 337 Skymaster, era uno de los aviones con los que yo más jugaba. Se me hacía muy interesante el concepto de tener una máquina enfrente, en la nariz, como un avión convencional, y al mismo tiempo tener una máquina atrás del avión. Y no lo podemos negar, el concepto y el diseño del avión es muy inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque el problema más grande que tenemos nosotros cuando volamos aviones de dos motores, los aviones convencionales, es decir, el avión que tiene un motor del lado izquierdo y un motor del lado derecho, es cuando una de las máquinas se va, cuando una de las máquinas se apaga. El motor bueno va a dar un jalón y es lo que se vuelve peligroso en los aviones de dos motores, es decir, los aviones que tienen un motor en un lado del ala y en el otro lado del ala. Cuando tenemos los dos motores, uno en cada lado, el motor que se apaga en realidad es el motor que nos va a dar problemas si no tenemos el entrenamiento adecuado para poder controlar el avión con un solo motor. En este avión no hay ese problema, porque esta propela de atrás, en realidad lo que hace es dar vueltas a la izquierda, su empuja el aire, la propela de allá de enfrente da vueltas a la derecha, su jala el aire y las dos se compensan, el torque. En el avión de un motor en el lado izquierdo y un motor en el lado derecha, el motor, cuando se apaga uno de los motores, el motor bueno es el motor que va a dar un jalón y va a haber una simetría inestable en el avión. Pero con este avión no hay ese problema, porque tenemos un solo motor enfrente, el efecto del torque se da a la derecha y en el motor de atrás el efecto del torque se da a la derecha también, así que los dos se compensan uno con otro y evita que se dé el jalón si se apagara uno de los motores. Es un poquito difícil que lo entiendan el concepto, a menos que vuelan un avión de dos motores, pero esa es la parte peligrosa de volar un avión de dos motores, en este caso no se aplica. Hay una gran diferencia, como les digo no pudo explicar aerodinámicamente hablando, necesito hablar por un ingeniero aerodinámico y hay una gran diferencia, uno lo siente, una gran diferencia entre la máquina, la propela empujando el avión, especialmente la subida, a la máquina o la propela jalando el avión. Entonces es algo muy propio de este tipo de aviones. Y algún día voy a platicar con algún ingeniero que me ayude a explicar. También no puedo explicar el concepto, pero lo siento en el avión cuando lo estamos volando. Y claro, una de las ventajas más grandes es que tenemos dos motores, o si se va a un motor, podemos seguir utilizando el otro. Este avión a nivel del mar perfectamente puede volar con un solo motor, ya sea el de atrás o el de adelante. No tiene ningún problema a nivel del mar, no tiene ningún problema de poder levantarse. Claro, la idea es operarlo con los dos motores. Cuando se va uno de los motores, por X razón, tenemos un procedimiento específico para poder asegurar las máquinas y seguir volando con otro motor. Una de las inconveniencias más grandes que este tipo de aviones tiene es el hecho de que como la máquina está atrás, es difícil ver cuando se apaga. Y ya me ha sucedido, para ser honestos con ustedes, con este avión más de una vez se me ha apagado la máquina de atrás y no me he dado cuenta. En el suelo, no en el aire. Y el detalle es que no la puedes ver. Aunque aquí tenemos algunos espejos que nos permiten ver, aquí te puedes dar cuenta, usamos este espejo nosotros para tratar de ver si bajó el tren de aterrizaje, este de aquí de abajo, y para tratar de ver si la propela prendió. Tenemos otro más aquí. Lo puedes ver ahí el espejo. Nos ayuda a ver si la propela prendió. Una de las cosas que hacemos con un tipo de aviones, por ejemplo, cuando vamos a hacer el rodaje, comenzamos con la máquina de atrás primero para asegurarnos que está produciendo potencia y luego continuamos con la de enfrente. Muy importante, especialmente cuando vamos a despegar, es elemental que aceleremos primero con la máquina de atrás para asegurarnos que tiene potencia y luego añadimos la de enfrente para asegurarnos que tiene potencia. Y en las operaciones en tierra también, generalmente usamos la de atrás a asegurarnos de que tiene suficiente potencia porque te aseguro, por experiencia te digo, si se apaga la máquina de atrás va a ser muy difícil que te des cuenta de ello. Básicamente eso es el avión Skymaster Cessna 337, uno de los aviones clásicos ya, ya casi no hay muchos de estos y especialmente en este tipo de condiciones, pero aviones que han dado la vuelta alrededor del mundo utilizándolos en muchas, muchas operaciones. Este fue uno de los aviones clásicos que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial que trabajaban para las organizaciones americanas como la CIA, el FDI, utilizaban ese tipo de aviones para diferentes operaciones alrededor del mundo. Y claro, este no lo usamos para hacer ese tipo de trabajo, pero lo utilizamos para poder viajar de un lado a otro. Ustedes se pueden dar cuenta, es un avión muy clásico ya, muy, muy interesante. Se van a dar cuenta que es un avión presurizado, se pueden dar cuenta por el tipo de ventanas, cuando vean ventanas así pequeñitas como esta, quiere decir que el avión está presurizado o es un sistema presurizado. Aquí encima tenemos el sistema para deshielar las alas del avión, en la parte de arriba, toda la parte negra, son unas botas que se inflan y se desinflan para quebrar el hielo. Es un avión que puede volar muy rápido, es un avión que puede volar muy alto. Y también ese avión tiene el turbo, aquí pueden ver cómo están los enfriadores del turbo, lo cual hace que el avión tenga una capacidad de potencia muy elevada. Sí, es un avión de mucha potencia, pero es exageradamente fácil de volarlo. Yo quedé sorprendido cuando hice mi introducción a este avión, lo fácil que era hacer la transición, porque tú siempre le tienes respeto a un avión que tiene más de 200 caballos de fuerza y más cuando tienes dos. Porque el avión es un avión que tiene mucha potencia, tiene mucho torque, demanda mucho. Me gusta compararlo a un toro que está muy, muy loco, con mucha potencia, un caballo muy loco con mucha potencia. Entonces tienes que aprender a dominarlo. Pero no, en este caso me sorprendió el hecho de lo fácil que fue hacer para mí la transición a este avión. Y ahora pues lo estoy disfrutando demasiado, volándolo alrededor de Estados Unidos y principalmente en México. Pues ahí lo tienen mis amigos, así es como les ha dado un pequeño tour alrededor del Cessna 337. Ahora vamos a tener la oportunidad de volarlo, ustedes van a tener la oportunidad de verlo dentro del avión. Es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos, mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y vertidos. Please keep the sky safe on fan. I'll see you next time. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.